El más común de los sentidos se fue a vivir a otro lado Dejo dicho que no vuelve, que hay mucho cacique agrandado Que hace falta ser humilde y aceptar cuando se ha errado Y que tanta dependencia de una idea es algo malo El más común de los sentidos se mudó hacia el extranjero Porque allá en nuestro país se cansó de hacer dinero Pero tuvo mala suerte y lo agarraron de primero Por habernos desangrado y robado el pensamiento Cuando sea, me volverá ese sentido a su lugar Quiero gritar para callar al que con fuerza me hizo olvidar La más común de las personas me dijo el otro día Que en una cola comprando se le ha pasado su vida Y que hacemos si del hambre se alimentan los que olvidan Que más temprano que tarde se acaban las mentiras Oh, 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 oh Cuando será que volverá ese sentido a su lugar, debes gritar para callar al que con fuerza nos hizo olvidar. El más común de los sentidos se fue a vivir a otro lado.